El agua quisiera ser un campeón Para venirte a cantar en la música del cielo Volaron cuatro palomas y portaditas de las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Cantar mil besos flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Ok, gracias, gracias a toda la familia que hoy está reunida Muchísimas gracias de los castellanos Primeramente que todos se juntaron, todos están unidos Nos da muchísimo gusto en habernos conocido a todos el día de hoy A todas las familias que nos acompañan Que hicieron el esfuerzo por venir desde California De todas las partes de aquí de La Ribera De Chapala, de Casablanca, de todos Todos, qué bonito que se encuentre toda la familia castellanos En honor de ellos vamos a seguir con el ambiente Gracias a toda la familia ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Qué hay? Nada, no hay nada ¿Qué pasó? ¿No vas a bailar o yo ando visto bailando? Ya, me cansé Ya, me cansé